A través de un mensaje de audio y la entrega de volantes, la Policía de UGA realiza campañas para la prevención del uso de las drogas en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Estas actividades se desarrollan especialmente en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes con el fin de poder crear conciencia en los niños, niñas y adolescentes acerca de la problemática que genera el uso de las drogas. El comando del primer distrito de UGA quiere darle a conocer a la opinión pública las actividades que se vienen haciendo de prevención de consumo de sustancias estupefacientes en los entornos escolares. Las diferentes cuadrantes en compañía con infancia y adolescencia, los diferentes comandantes de las estaciones de policía vienen haciendo un perifoneo alrededor de las instituciones educativas, dándole a conocer a la comunidad estudiantil toda la gama de prevención que se va a aplicar para evitar situaciones en las que los estudiantes se vean comprometidos con el consumo de estas sustancias. Como por ejemplo, no recibir ningún tipo de sustancia dulce o demás a personas desconocidas. Que por favor cuando los padres de familia, que por favor también nos colaboren en el sentido de brindarnos información cuando vean personas extrañas alrededor de los planteles educativos. Y así mismo con los profesores. Si tienen conocimiento o información de alguna de esas situaciones, se comuniquen con la estación de policía, con el comandante de la estación, para poder hacer la correspondiente intervención, de ser necesaria la correspondiente investigación penal para judicializar a las personas que se encuentren cometiendo este tipo de ilícitos. Además de querer prevenir el consumo de las drogas, la policía busca fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes a través de la práctica del deporte o actividades artísticas. También se viene dando a conocer la línea gratuita 123 y la línea segura 30774 8080, donde la comunidad puede informar acerca de personas o lugares dedicados a la comisión de delitos.